¿Qué es la toma de decisiones en los seres humanos? ¿Qué es la toma de decisiones en los seres humanos? Esta es una pregunta bastante complicada de responder y probablemente a muchos de nosotros nos ha intrigado. A lo largo del presente tema vamos a analizar dicha pregunta y vamos a ver puntos que estarían a favor y puntos que estarían en contra de esta pregunta. Iniciaremos planteándonos la pregunta, ¿qué significa ser racional? ¿Qué es la toma de decisiones en los seres humanos? ¿Por qué no tenemos esta facultad que acabamos de mencionar? ¿Por qué no siempre somos racionales? En la presente diapositiva podemos observar un caso o un ejemplo en que las personas no utilizan el puente peatonal. Entonces, si somos seres realmente racionales, ¿por qué no tomamos una decisión racional como ir por la opción más segura y correcta que subir el puente peatonal? ¿No? Justamente ese es el tema de debate en el presente tema. Respondiendo a las preguntas previamente planteadas, vamos a mencionar que no, los seres humanos no somos realmente racionales o al menos no lo somos todo el tiempo. Vamos a ver que los seres humanos se van formando a lo largo de la evolución ontogenética, la forma de responder que van a presentar, por lo cual vamos a ver de que en ciertos momentos alternan por periodos de ser racionales y ciertos momentos de no serlos. Por ejemplo, una persona Z ha tenido tres parejas formales en cinco años. La razón de su separación de cada una de ellas es por un asunto de infidelidad. La persona Z, al haber tenido estas experiencias, toma la decisión de no volver a tener una pareja formar, concluyendo que todas mis parejas que tengan en el futuro me serán infieles. Como se puede observar, una serie de hechos reales llegaron a la conclusión lógica y, por lo tanto, la persona Z en este momento no se comportó de una manera racional porque no podemos afirmar lo que le está indicando, ¿no? El juicio y ejemplos en la toma de decisiones. Los juicios sean válidos o no, vamos a ver que van a formar parte de los procesos cognitivos y, por lo tanto, vamos a presentar a continuación varios ejemplos desarrollados y analizados a partir de este. Uno con el cual vamos a iniciar es el dilema de Monty Hall, denominado así en honor a un antiguo presentador de Estados Unidos que presenta un problema matemático a través de un juego que él realizaba en su programa y que ejemplifica muy bien el juicio y la toma de decisiones. Acordo al problema de Monty Hall, vamos a ver que su premisa consiste en lo siguiente. Supón que estás en un concurso y se te ofrece escoger entre tres puertas. Detrás de una de ellas hay un coche y detrás de las otras hay cabras. Escoges una puerta, digamos la número uno, y el presentador que sabe lo que hay detrás de la puerta abre otra, digamos la tres, que contiene una cabra. Entonces, te preguntan, ¿no preferirías escoger la opción número dos? ¿Es mejor para ti cambiar tu elección? Entonces, estamos mencionando en esta premisa si la elección de una puerta o la variación de la elección va a repercutir sobre el éxito de la toma de decisiones. Para resolver el problema previamente planteado sobre la resolución del problema de Monty Hall, vamos a ver de qué se tiene que tener en cuenta las probabilidades de salir ganador al escoger alguna de las opciones. Para entonces, se mostrará el siguiente diagrama que podemos observar en la presente diapositiva. Entonces, podemos ver que en un inicio se te pide que elijas una puerta. Si eliges una puerta con una cabra detrás, si te la quedas, ganas una cabra. Si la cambias, podrías ganar un coche. Luego, si eliges una puerta con una cabra detrás, sucederá lo mismo. Te la quedas, ganarías una cabra. Y si la cambias, ganarías un coche. Eliges una puerta con un coche detrás. Si te lo quedas, ganas un coche. Si lo cambias, ganarías una cabra. Entonces, si analizamos el presente gráfico, podemos ver de que existen más probabilidades de ganar un coche si es que cambiamos nuestra primera opción. Y esa sería la respuesta al problema de Monty Hall. Reforzando lo previamente mencionado, ¿cuál sería la solución? Parece que de manera intuitiva, las personas consideran que no habría un efecto de cambio de probabilidades entre seguir con la primera puerta o pasar a la puerta número dos. Debido a que aparentemente se presentan las mismas probabilidades. En pocas palabras, las personas piensan de que elegir a la primera ocasión o elegir a la segunda tiene el mismo resultado. Sin embargo, vamos a ver que la respuesta al problema de Monty Hall es de que existe mayor probabilidad de ganar si cambias de puerta en conclusión. Otro ejemplo que podemos analizar de la toma de decisiones es el dilema del prisionero. Alende, Bonesa y Martínez en el 2006 afirman sobre el dilema del prisionero. Es posible el juego más conocido y estudiado sobre la teoría de juegos. En base a él se ha elaborado multitud de variaciones, muchas veces basadas en la repetición del juego y en el diseño de estrategias reactivas. Y pues precisamente lo mencionado por los autores es bastante cierto. Es un dilema que hemos podido observar en películas, en series y es bastante frecuente. Vamos a ver de qué es estudiado dentro de diferentes ramas y vamos a describirlo a continuación. Bien, a continuación vamos a describir al dilema del prisionero. Consiste en lo siguiente. Imagina de que son atrapados una persona cometiendo un delito y su cómplice. Cada preso conocerá su situación legal. La situación legal de los dos presos se entiende mejor si se considera qué pasará con ellos según que declaren contra el uno del otro o no. De esta manera podrían pasar tres cosas. Uno declara contra el otro y este no declara contra el primero, entonces el seurundo será condenado a cadena perpetua y el primero será liberado. Dos, ambos declararán en contra del otro, entonces ambos serán condenados, pero un número de años no muy grande, similar a 10 años. Tres, ambos se niegan a declarar, entonces ambos serán condenados a la cárcel, pero un número reducido de años a dos años. Aquí podemos ver que dependiendo de la toma de decisiones y conociendo lo que el otro podría responder, obtendríamos la ganancia máxima. Entonces la pregunta sería, ¿cuál será la decisión con mayor beneficio? Bien, a continuación vamos a describir al dilema del prisionero. Consiste en lo siguiente. Imagina de que son atrapados, una persona cometiendo un delito y su cómplice. Cada preso conocerá su situación legal. La situación legal de los dos presos se entiende mejor si se considera qué pasará con ellos según que declaren contra el uno del otro o no. De esta manera podrían pasar tres cosas. Uno declara contra el otro y este no declara contra el primero, entonces el seurundo será condenado a cadena perpetua y el primero será liberado. Dos, ambos declararán en contra del otro, entonces ambos serán condenados, pero un número de años no muy grande, similar a 10 años. Tres, ambos se niegan a declarar, entonces ambos serán condenados a la cárcel, pero un número reducido de años a dos años. Aquí podemos ver que dependiendo de la toma de decisiones y conociendo lo que el otro podría responder, obtendríamos la ganancia máxima. Entonces la pregunta sería, ¿cuál será la decisión con mayor beneficio? El equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash fue desarrollado por John Nash y sirve de modo para solucionar diferentes juegos, como es el caso del dilema del prisionero que mencionamos hace un momento. Entonces, en la diapositiva podemos observar un gráfico donde describe las opciones en un cuadro de doble entrada que recibe el nombre de equilibrio de Nash. En el equilibrio de Nash puede caracterizarse por ser para cada jugador una mejor respuesta dada las estrategias elegidas por los demás. Un juego puede poseer más de un equilibrio de Nash. Entonces, el presente equilibrio de Nash nos permitiría resolver el dilema del prisionero. La toma de decisiones complejas e inciertas. Vamos a ver variables fisiológicas como primer punto al momento de analizar esta toma de decisiones compleja e incierta. Dentro de las variables fisiológicas vamos a encontrar que alteraciones fisiológicas que ha sufrido el organismo puede generar una normalidad generalmente en el sistema nervioso central y hasta a su vez interferir en la toma de decisiones alterando esta en concreto. Otra variable que debemos de considerar es la variable psicológica relacionada con, por ejemplo, las emociones. Vamos a ver de que las emociones pueden intervenir en la toma de decisiones. Por ejemplo, la ira de una persona al escuchar nuevamente la petición de un cambio de operador de su línea de teléfono puede hacer que opte por tomar una decisión como sería colgar y ya no responder al llamado. Aquí podemos ver que las emociones pueden afectar directamente que direccionemos o no nuestra toma de decisiones. Asimismo, también encontramos las variables sociológicas. Las variables sociológicas nos hablan de qué tanto la toma de decisiones puede deberse a la influencia del grupo social en que se encuentra el sujeto. De esta manera podemos afirmar que se ha demostrado que la conducta de las personas sí está influenciada por las decisiones del grupo. Una de estas formas que se comprobó la idea mencionada es mediante el experimento de Ash sobre percepción, donde se ponía un grupo de personas y el sujeto de estudio y el grupo de personas daban respuestas equivocadas deliberadamente. Y esto generaba que la persona que está siendo estudiada eventualmente también dé una respuesta errada, por más que sepa de que es correcta. Entonces aquí podemos evidenciar perfectamente que la variable sociológica también influye en la toma de decisiones. En cuanto de la teoría a la práctica, vamos a analizar el caso de Phineas Gage. Phineas Gage fue un obrero que un día tuvo un accidente en el cual un palo le atravesó el cráneo, llegando a afectar su zona prefrontal. De esta manera podemos ver que después de este accidente, Phineas comenzó a presentar cambios de personalidad que eventualmente afectaron su toma de decisiones porque renunció a su trabajo, decidió irse a trabajar a un circo. Y vamos a ver que la persona que él era por completo se alteró. Entonces aquí podemos evidenciar muy bien la variable fisiológica, cómo se relaciona con la toma de decisiones. Conclusiones Vamos a ver de que los seres humanos construyen o van formando a lo largo de su evolución ontogenética sus diferentes formas de responder y a medida que se realiza esto podríamos responder a la pregunta de si las personas son realmente racionales o no. Asimismo también hemos podido observar de que existen diferentes ejemplos con respecto a la toma de decisiones los cuales podemos tomarlo en cuenta en nuestra vida diaria. Finalmente es importante también analizar las variables psicológicas, fisiológicas y sociales al momento de tomar una decisión puesto de que las tres variables van a repercutir en gran medida sobre esta.